Para resguardar la seguridad de los peregrinantes durante la festividad de Cacupé, la Policía Nacional tiene previsto un operativo a ser implementado desde el 28 de noviembre, día en que inicia la novena, y desde el 6 de diciembre todas las comisarías de la zona de influencia de la Basílica serán reforzadas. Para ese efecto van a estar afectados 5.500 policías, cerca de 150 patrulleras, 80 motocicletas y varios otros elementos como ser el helicóptero de la Policía Nacional y también todos los recursos que hacen a materia de investigaciones, antidisturbios, la compañía de canes, control de automotores, antinarcóticos de la Policía que van a estar trabajando en esa fecha a fin de garantizar la seguridad de la gente que van a estar llegando a la ciudad de Cacupé. Para este operativo, 5.500 efectivos serán desplegados en el Departamento Central, Cordillera, Paraguari y Caahuasú. Gracias por ver el video.